Bueno, ya va, ya va amaneciendo, bueno, ya va a ser más clarito el día. Y ahí está Giovanna con el transporte público en este momento. ¿Cuál es el propósito principal que es lo que nosotros queremos verificar, al igual que las autoridades? El tema de las medidas de bioseguridad. Giovanna, te escuchamos adelante. Así es, Héctor, Richard. Justamente una de las determinaciones del set de operaciones de emergencia en La Paz es, bueno, tener en el transporte público un control estricto del uso obligatorio del barbijo. Y vamos a verificar, mira, aquí el conductor. ¿Qué pasa, señor conductor? No se coloca bien el barbijo. ¿Están controlando que no ingresen? ¿Están controlando a las personas que ingresen con barbijo? Pase, pase. No nos responde, pero vamos a seguir verificando acá. ¿Se está controlando que ingresen todos con barbijo? Sí, sí, estamos fijando. La señora, mire, está sin barbijo. Señora, por favor, póngase su barbijo, por favor. ¿Tienen alcohol en gel acá, tal vez, para que la gente pueda desinfectarse? ¿Tienen alcohol en gel? Sí, señor. ¿Puede mostrar? Aquí está. Por favor. A ver, ¿cuál es su alcohol? Bueno, aquí, por ejemplo, están cumpliendo. Tienen el alcohol en gel para que la gente que ingrese pueda desinfectarse las manos. Cuentan con esa mámpara de división, justamente tal como está previsto. Y bueno, se está controlando que los pasajeros, en algunos casos, ingresen con los barbijos. Pero también hemos visto personas que circulan, Héctor Richard, sin el uso del barbijo por esta zona. Lamentable, pero los conductores tienen la obligación de controlar de que ingresen. Hay mucho flujo de personas. Fíjate, Giovanna, bueno, seguiremos observando a los minibuses. Así es, vamos a verificar en este minibus, justamente. Muy buenos días, todos cuentan con el barbijo. Las mamparas. Señor conductor, ¿dónde está su alcohol en gel? No vemos acá, justamente, el alcohol que debería estar a la vista de las personas, de los pasajeros, para que puedan desinfectarse. Y mira, nos muestra un pequeño alcohol. Ah, voy a ver. Señor conductor, le falta su alcohol grande, ¿no? Para que los pasajeros utilicen. Sí, sí. Bueno, necesitamos ventilación. Se lo saca, señora presidenta. Y lo vuelva a poner, porque lo tengo para todos. Les pedimos a los conductores, no se enojen cuando los entrevistamos, de verdad. El afán no es atacarlos. El afán aquí es verificar que cuenten con todo por ustedes, por sus familias y por la gente que se sube al transporte público. No es incomodarlos, es por la seguridad. Alguna vez he visto un alcohol en gel, Dios mío, que debe tener más años que mi abuela. Yo vi un spray que, bueno, tenía agua, te digo. Sí, sí, sí. Te soy sincero. Bueno, las mamparas, la ventilación es muy importante. El distanciamiento que puedan tener entre los mismos pasajeros al momento de hacer filas para ingresar al servicio público. Y ese orden lo deben implementar los propios dueños de los minibuses, los taxis, los micros, en fin, ¿no? Para, es por la seguridad, de ellos mismos, de sus propios pasajeros. Este control lo vamos a hacer periódicamente para ver cómo anda este manejo, porque esto no ha acabado. Y hoy más que nunca debemos ser más rigurosos con estas medidas. Sí, has visto el primer conductor, ni siquiera ha tenido la delicadeza de responderle a Giovanna y decirle, sí, tengo, no, tengo. ¿Qué es lo que es? Los primeros pueden desinfectarse las manos y algunos, obviamente, no usan el barrijo, pero es importante, las recomendaciones, protegerse, porque estamos con una alerta naranja en La Paz. Exacto, tú has dado una excelente puntualización de lo que estamos atravesando en la CEDE de Gobierno. Giovanna, hasta un próximo contacto. Mientras tanto, tenemos consejos con quien, Richie? Hola. Térez.